Hola, ¿cómo estáis? Soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Tower of Fantasy y en este caso vamos a hablar sobre algo que me estáis comentando muchísimo ¿Merece realmente la pena Frigg? Así que sin perder más tiempo, ¡vamos a por ello! ¡Go! Bueno gente, antes de nada, el vídeo de hoy quiero que sea muy breve, lo más directo posible, ¿vale? Tenemos a Frigg, personaje DPS de tipo hielo con una puntuación de ruptura y de recarga de 8, ¿vale? Puede sonar como un añadido muy suculento para nuestras composiciones de hecho va a ser un añadido muy bueno para cuando estemos haciendo contenido de mundo abierto contenido de grupo, donde tenemos el tema de las resistencias elementales y siempre es muy importante sacar ventaja con el tipo de los elementos pero tengamos en cuenta que dentro de una composición Frigg ocuparía lo que sería el puesto el rol de DPS principal, como puede ocurrir con el caso de Crow, como puede ocurrir con el caso de Samir Para todos aquellos que ya hayan tirado en el banner promocional de Nemesis y estén jugando con una composición de daño enfocada al elemento eléctrico, ¿vale? al elemento de Bolt ¿Sería interesante rolear también por Frigg? Pues la respuesta es que no, gente Si ya estamos haciendo una composición de elemento Bolt, ¿vale? para sacar el máximo de sinergia posible tanto de daño aumentado con la resonancia de ataque de DPS como con la resonancia de eléctrico lógicamente tendremos que añadir esta composición cosas que tengan sinergia con la misma Esto sobre todo se aplica muchísimo a aquellos que sean jugadores free to play Si ya has gastado tus recursos en el banner anterior promocional lógicamente vas a andar muy corto de recursos para el siguiente banner ¿Qué puedes sacar a Frigg si tienes suerte en las tiradas? Por supuesto, pero tengamos en cuenta que las armas de los banners promocionales al igual que ocurre con todo el resto ven incrementado su potencial muchísimo con el tema de los dupes, ¿vale? subiendo las estrellas, sacando duplicados de las mismas armas Por lo tanto, si es un tipo de arma que no encaja con tu composición y que no quieres maximizar no tiene sentido desperdiciar recursos en ella Por el contrario, para aquellos que quieran jugar con composiciones de elemento hielo Tengamos en cuenta que es muy importante el tema de maximizar el daño dentro de una misma composición ya que tenemos mucho contenido donde no afecta el tema de las resistencias elementales y lo que tenemos que tratar es de tener la mayor sinergia posible entre las armas que estamos jugando para así maximizar nuestro daño En el caso de Frigg, estamos hablando de un personaje en este caso estamos hablando de un arma que cuenta con resonancia helada, ¿vale? que aumenta el ataque de hielo un 15% y la resistencia al hielo un 25% efecto que se activa al equipar dos o más armas de hielo lo mismo exactamente que ocurría con la resonancia de Nemesis de tipo Electric Ovol y lo mismo que ocurrirá con la resonancia de físico y de fuego que tendremos más adelante Además, su habilidad principal, ¿vale? Contamos con que deja un dominio helado alrededor que dura 25 segundos, ¿vale? Dominio helado que será de nivel 1 pero si conseguimos hacer el avance hasta el máximo de estrellas, ¿vale? podremos activar este dominio de hielo de nivel 2 que nos aumentará adicionalmente el ataque de hielo en un 12% cuando estemos utilizando armas de este elemento dentro del dominio helado Por lo tanto, contaríamos con dos motivos la resonancia helada y el dominio de hielo para postear el daño de armas del mismo elemento Y es por esto que es muy importante a la hora de las composiciones buscar sinergias, ¿vale? que funcionen en conjunto como las builds que dejé en el vídeo anterior donde teníamos a Frigg junto a Tsubasa, junto a Meryl o junto a las dos Nuevamente volvamos a que Frigg tiene el rol dentro de nuestra composición de DPS principal por lo tanto, aparte de que aumenta el daño de los elementos de tipo hielo se va a encargar de hacer el máximo daño posible para esto necesitamos otras dos armas que funcionen en consonancia con la misma como sería el caso de Tsubasa, ¿vale? Tsubasa no solamente tiene muy buena recarga de energía lo cual nos va a permitir spamear las descargas de Frigg sino que es que además tenemos ese buffo de daño aumentado que vamos a poder otorgar a nuestra composición teniendo así otra nueva forma de aumentar más nuestro daño aparte de las que ya venían con Frigg lo mismo en el caso de Meryl que nos otorgaría ese plus, ese extra en ruptura de escudos además de curarnos cada vez que los destruimos y otorgarnos también a nosotros mismos un escudo si os dais cuenta es una construcción muy sólida donde cada una de las piezas pues trata de tapar un poco los puntos débiles de las otras y que todas ellas funcionan totalmente en consonancia por lo que si estáis buscando hacer una composición de daño del elemento de hielo ¿merece la pena Frigg? por supuesto que sí pero tenemos que tenerlo muy claro desde el minuto 1 ya que vamos a necesitar una gran inversión de recursos para sacar los duplicados, las estrellas adicionales de este arma y así maximizar su potencial tenemos que tener en cuenta a vista futuro que es bastante común, que es bastante usual que encontremos este tipo de combinaciones en torno a un elemento donde se trata de con esta sinergia maximizar nuestro daño para sacarle el máximo rendimiento a las resonancias por lo que ya lo he dicho mil veces pero lo repito otra vez no tenemos que ir tirando a cada una de las armas que nos salgan en el banner promocional sino que tenemos que tener bastante claro cuáles son las composiciones que queremos formar para centrarnos en esas armas y sobre todo gente en el caso de jugadores free to play que los recursos son muchísimo, muchísimo, muchísimo más limitados la cuestión que quería tratar en este vídeo es que ya desde hace unos días pues vengo escuchando muchos comentarios del tipo pues Frigg no merece la pena podemos sustituirlo por cualquier otro DPS que ya tenemos en el juego o por el contrario si Frigg es muy buena hay que meterla sí o sí si os dais cuenta no es sustituible las cosas que puede hacer es el elemento perfecto para una composición de tipo hielo de hecho en la versión actual del juego va a ser la estructura principal en torno a la cual vamos a construir todas las composiciones de hielo por lo que no se puede sustituir por otro DPS aunque sea del mismo elemento por el contrario si ya contamos con una buena composición de otro tipo de elemento o estamos pensando en jugar físico o fuego más adelante cuando aparezcan las resonancias lógicamente por muchas cosas que pueda aportar Frigg no es un arma, no es un personaje para nosotros así que vamos a pasar así que nada gente dejar claro que no hay una respuesta universal de si merece la pena para todo el mundo ni no, no merece la pena para nadie sino que depende explícitamente de nuestra situación personal y lo que queramos formar espero que os haya gustado el vídeo que os haya sido de utilidad si es así no olvidéis dejar vuestro like suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con Tower of Fantasy cualquier cosa que queréis añadir como por ejemplo ¿váis a ir vosotros a por el banner de Frigg? ¿váis a meterle tiraditas? o por el contrario vais a pasar lo podéis dejar aquí abajo en la cajita de comentarios a través de mi Twitter arroba yugogames con tres y donde voy compartiendo con la comunidad todas las plantillas de builds que voy haciendo y demás cosas de interés así como en mi Twitch yugogon3y barra baja me despido pero tan solo hasta la próxima adiós